y ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política punto de vista nuestro siguiente invitado el doctor Gustavo Ich él es consultor político experto en comunicación de gobierno y campañas electorales no sé si Gustavo ya está en la pantalla para saludarlo Gustavo buenos días te saluda el periodista Alcides Montilla estoy también con mi compañera Romina Ceballos y también pues ya mismo se entera el director del programa el ingeniero Andrés Mendoza Paladine Gustavo buenos días como estás buenos días Alcides encantado de estar nuevamente con ustedes en este importante medio de comunicación un saludo también para Romina y por supuesto para la audiencia que nos está escuchando y para Julio Ayala aprovechamos el tiempo Gustavo porque quiero preguntarte sobre el tema de Venezuela verdad y sobre todo porque estaba 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 analizando esto de que los los consultores políticos los asesores los consejeros de comunicación estarán trabajando en Venezuela en este momento estoy con seguridad a cada tendencia política y a cada necesidad de asesoría se pueden instalar determinados enfoques académicos y experticias en esta materia independientemente del tema ideológico la consultoría política en la mayoría de casos hace un esfuerzo para ser imparcial digamos objetiva es decir brindar un servicio profesional pero obviamente también hay un condicionante moral para la enorme mayoría de nosotros creería yo que así debe ser en el cual si pensamos mucho sobre las condiciones de un liderazgo de una propuesta de una gestión de de gobierno que esté empañada por sospechas de de corrupción por afectar a la democracia lo que nosotros conocemos lo que hemos aprendido durante años décadas a veces de estar en este medio no debería ser en ningún caso este una condición que permita que de manera eh antiética o amoral no digo inmoral sino amoral podamos asesorar a cualquier a cualquier persona tanto en la izquierda cuanto en la derecha en cualquiera de los fundamentalismos que pueden existir en el mundo las injusticias y sobre la sociedad y son las mismas este las inequidades son las mismas los atropellos son los mismos independientemente de si la bota que le pisa a los individuos viene del pie derecho del pie izquierdo o del fundamentalismo religioso da al menos en lo que yo veo y considero personalmente yo no me permitiría jamás asesorar a una una persona que que pueda tener esa de manera clara palmaria demostrada esa conducta te hacía esa pregunta porque estaba investigando a ver por lo menos a saber algún nombre de algún politólogo asesor o consultor político que esté trabajando por ejemplo en la campaña de maduro verdad o en la campaña de del mundo gonzález urrutia y no encontré para nada más bien hay una una comunicación de la asociación de consultores políticos de venezuela criticando la manera como se están realizando un trabajo de este tipo verdad en clara violación a las leyes especialmente en lo que tiene que ver con 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 maduro y apelaban ahí al tema que tú dices gustavo el tema de la moral verdad que ese es un campo en donde pues el que el que se sale de ese campo pues ya ya verán el tipo de críticas que realiza pero cómo ves el 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 entramado cuál es tu lectura del entramado actualmente de venezuela hay alguna manera de salir alguna manera de solucionar a corto o mediano plazo o a largo plazo tal vez el problema este es muy complicado predecir lo que pueda ocurrir en el corto plazo lo que yo estoy percibiendo sobre la información que tenemos es que en venezuela se está poniendo de manifiesto un laboratorio político no tenemos por un lado a eeuu sus aliados la unión europea y quienes son ideológicamente cercanos a eeuu y a sus aliados más importantes y este venezuela que también tiene aliados en el llamado socialismo del siglo 21 en la china en rusia entonces hay un choque de enfoques ideológicos hay pienso que mucho más que eso hay la el peso de los intereses económicos que giran alrededor de los recursos estratégicos de venezuela como igual ha ocurrido en todos los países a su debido tiempo ha ocurrido aquí en ecuador sigue ocurriendo aquí en ecuador ahora que conversemos probablemente toquemos de ese tema porque los recursos de los países son apetecidos por las grandes potencias hay también la incidencia del crimen transnacional en venezuela el crimen transnacional ya nos ha dado lecciones de lo que es capaz de hacer en centroamérica de lo que ha hecho en colombia lo que ha hecho en méxico en los propios eeuu que es la potencia más 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 poderosa o quizás una de las dos más poderosas y pensamos ya en cómo está posicionándose china y ellos tampoco han podido controlar el narcotráfico en su propio país entonces eso genera violencia y genera una estrategia que se resuelve también de manera comunicacional en un inicio cuando se justifica todos los objetivos por todos los medios es decir se aplica esta muy mal entendida frase de maquiavelo porque lo que maquiavelo decía a su debido tiempo era que hay que hacer lo que se debe para que políticamente sea factible gobernar pero nunca maquiavelo insinuó siquiera temas reñidos con la con la moral de la de la época quienes le acusaron de moral fueron los curas de aquel entonces que dijeron que maquiavelo no era diabólico sino que el diablo era maquiavélico y aquí los políticos de que no saben leer más que un folleto siempre están repitiendo eso no que es maquiavélico el señor o aquel eso no eso no pasa por ahí son intereses económicos de largo está ganando la estrategia comunicacional de eeuu porque hay un bloque enorme en el mundo que se ha fusionado alrededor de las dudas que son evidentes que se han generado en venezuela en el proceso electoral porque yo creo que maduro si algo le hubiera ayudado muchísimo para que esta estrategia de la nueva versión del gran garote estadounidense se produzca en el laboratorio venezolano era transparentar los resultados era contabilizar las actas es era permitir que los veedores internacionales acudan a venezuela verifiquen el modo en que se estaba llevando a cabo el proceso pero hizo todo lo contrario es decir sabía lo que se a lo que se a lo que se a lo que se enfrentaba igual lo hizo depresionado también por sus propios intereses políticos y por la las ventajas que seguramente él puede estar de las que puede estar gozando de su familia su entorno cercano la milicia corrupta que está también contaminada por el narcotráfico no te olvides decir es que hace pocos meses los mismos eeuu le declararon libre o mejor dicho la casi que le amnistiaron a uno de los más peligrosos narcotraficantes que había sido ubicado en venezuela todo eso está pasando y vamos a ver si en el mediano y largo plazo esa estrategia de comunicación que ha cohesionado a gran cantidad de países sea superior a los esfuerzos que pueda realizar maduro y quienes lo apoyan para sostenerse 10 de la mañana 21 minutos continuamos esta entrevista con nuestro invitado el doctor gustavo is con más preguntas del ingeniero andrés mendoza ingeniero mendoza usted continúe gracias don alcides y un saludo cordial para el doctor gustavo is gracias por estar con nosotros un gusto saludar gustavo también las saludamos anteriormente pero en ese momento ya vino el informe de la copa américa pero donde las olimpiadas ha habido últimamente copa américa copa europa ahora los juegos olímpicos o ahora de las olimpiadas a nuestra compañera romina ceballos avellano ahora sí este gustavo antes de ir con las preguntas de romina yo quería sumar a esta situación que se está dando hoy por hoy en el continente y y que obviamente en el ecuador no podemos mantenernos aislados porque obvio somos hermanos y estamos muy ligados históricamente con venezuela además acá también hemos tenido procesos políticos similares hubo revolución ciudadana ya se llama revolución bolivariana hay personas que dicen y esta sería mi pregunta que le debemos en el ecuador el haber evitado que el correísmo se vuelva una fuerza parecida al al chavismo madurismo a la presencia de lenín moreno que si no era por lenín moreno el correísmo seguiría en el ecuador que qué qué opinan sobre esto si eso efectivamente es lo que ocurrió se puede constatar a través de las de las decisiones que tomó el entonces presidente moreno y que lo alejaron ya desde la candidatura de rafael correa y el entorno íntimo de rafael correa todo el mundo sabe que a correa no le interesaba no le gustaba la idea de que moreno fuese candidato a la presidencia moreno llegó a tener mayor prestigio y aprecio internacional que el propio rafael correa cuando se mantuvo en la vicepresidencia y generaba y administraba el proyecto en favor de las discapacidades aquí en el país y conectó con el también con organismos internacionales para fortalecer ese proyecto y luego ya vimos lo que pasó con sus vicepresidentas etcétera si prácticamente es evidente que moreno hizo un gran esfuerzo por desmantelar la institucionalidad política establecida por el gobierno de correa no lo logró totalmente luego vino el es muy difícil desmantelar 14 años de un régimen que canalizó una gran popularidad o un poder de de su líder en todas las instituciones del estado y con gran respaldo de la mayoría de ciudadanos durante varios tiempos varios años este es muy difícil desmontar eso la la presencia de muchos funcionarios y su su de la burocracia en el estado que son miles de personas que conocen de los trámites que conocen de el modo en que se manejan las instituciones es muy difícil desmontar porque tienes que reemplazarlo si es que el hecho y que es totalmente democrático además de reemplazarnos porque son cobristas o sea lo debes desplazar a una persona de una institución porque no cumple a cabalidad sus funciones o porque o porque ha cometido actos lesivos para la institución pero no por la ideología política que que escriba eso es absolutamente antidemocrático e ilegal pero desmontar si hubiese sido esa el interés esa esa red de de comunicación además que es una comunicación viva de boca a boca en territorio y de gestión administrativa es una tarea monumental que fue tirada al tacho de la basura por Guillermo Lazo o sea así como se dice que que Moreno fue el principal ejecutor de el desmantelamiento o el intento de desmantelar la estructura del coreismo a Guillermo Lazo le debemos los ecuatorianos el resurgimiento de y el fortalecimiento de esa tendencia política por la inoperancia de su régimen estuvo fue políticamente muy errático absolutamente perdido estratégicamente incapaz de generar gustavo alianzas no con quienes debía haberlo hecho gustavo y es paradójico no y es paradójico porque Lazo y su gobierno pues lo que más proclamaban era su aversión y tratar de alejarse del correísmo y sin embargo el mal accionar digamos los paupérrimos resultados de ese gobierno lo que hicieron fue resurgir al correísmo no sólo a nivel de elecciones presidenciales sino a nivel de elecciones excepcionales en todo el país no así es mira ese es el resultado por ejemplo los resultados de la pésima asesoría en estrategia de comunicación política que de la que muchos entre comillas gurús de esta profesión se abanderan no y proclama porque cogen toman estadísticas y miran cuál es cómo está el ánimo de los ciudadanos frente a la política el ánimo de los ciudadanos frente a la política desde que regresamos a la democracia siempre es negativo desde que fueron asesinados los dos es negativo este los ciudadanos ecuatorianos siempre han estado buscando una opción que coincida con sus intereses con sus expectativas con sus aspiracionales cuánto se ha reducido la pobreza en este país desde que regresamos a la democracia nada tenemos 65 por ciento de personas que no tienen empleo y podríamos señalar un montón de estadísticas al respecto pero adicionalmente a eso entonces qué dicen las estadísticas cuál es el peor enemigo el que el que peores calificaciones logra mantener la asamblea obvio la asamblea representa la política de cualquier país no solamente en el ecuador en democracias mejor establecidas tienen parlamento y el parlamento también refleja lo que es la política de ese país más consistente más desarrollada mayor civismo más educada más informada la ciudadanía en los países que no son así que tienen democracias más débiles más ingobernables más ancladas a los intereses de las élites económicas que empujan a la política empujan a las figuras política como pero nunca aparecen en pantalla pues tenemos lo que tenemos entonces la asamblea siempre aparece como ese reducto donde hay ingobernabilidad donde se produce el ataque al ejecutivo y para esos asesores de cafetín es muy fácil decirle hay que atacar a la asamblea y eso hicieron con las no tenía ni siquiera un bloque mayoritario en la asamblea y se permitió atacar a la asamblea que tenía mayoritariamente un voto que podía haberlo arrinconado como efectivamente ocurrió y luego el fantasma de correr todas las elecciones yo estoy un poquito más de 30 años en esto todas las elecciones de con correa o sin correa en el poder han girado alrededor de correr es que hay que evitar que correa regrese es que hay que cerrarle la puerta al correísmo es que el correo es que el correo es que ellos que esto y lo porque pero bueno y la derecha que que tanto bien le ha hecho la derecha al país que tanto bien le ha hecho la a la contención de la pobreza o a la contención de la corrupción la derecha en el país o en otros países la derecha también tiene una enorme responsabilidad en la situación de gobernabilidad que tenemos en el ecuador y en el resto de países de américa latina sin duda no es un tema además creo yo de de que si la derecha o es de derecha o es de izquierda si si son malos gobiernos así pues si son un mal gobierno o pésimo gobierno de derecha o es un mal gobierno o pésimo gobierno de izquierda eso eso no le hace bien a nuestro país obviamente tampoco a las tendencias de cada uno en la región eso eso es indudable mira el caso argentina claro es que polarizan a las sociedades ese es el discurso si tú eres si tú no eres de derecha eres no sé del correísmo eres kirchnerista o eres chavista o eres de AMLO no es así hay un hay muchísima gente la mayoría de gente no empata con ninguna de esas dos tendencias y lo que quiere es un país mejor una sociedad mejor una sociedad que le preste posibilidades de desarrollar a su familia a sí mismo independientemente de cuál sea el el cariz de ese de ese gobierno pero lamentablemente los distintos gobiernos han operado en función de los intereses de las élites que que los apuntaban en el caso de la derecha y en el caso de la izquierda también y de una ideología que es bastante sectaria bastante dogmática que se niega a entender los cambios que han ocurrido en el mundo pero que a veces algunos de sus líderes aprenden la lección miren lo que pasó con brasil con lula enjuiciaron a lula lo votaron lo encarcelaron vino bolsonaro de la extrema derecha que era que fue peor que la peor de las enfermedades en brasil y ahora brasil está mucho mejor con lula y lula no ha renunciado a sus principios y los ciudadanos que no apoyaron a lula en brasil en este momento están mucho más tranquilo que cuando por primera vez él fue presidente y no se diga cuando bolsonaro fue presidente te interrumpo para darle porque el tiempo se nos viene encima a darle paso a nuestra compañera eh la máster romina ceballos usted nos dicen alcires y romina si es que todavía falta alguna pausa comercial nos avisan no ya no no ya no entonces vamos con las preguntas de romina eh solo solo quería eh puntualizar respecto a lula que los los primeros los primer periodos de lula tampoco fueron tan mal no fueron tan malo peor fueron los de dilma rousseff o sea todo el mundo lo ubica como que era lula pero eh porque fue su sucesora y era el el mismo partido etcétera etcétera pero tampoco fue tan malo no entonces sí 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 vale decirlo aquello vamos con eh 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 romina ceballos en atalaya en punto de vista gracias andrés gustavo y en ese en ese sentido de del anticorreísmo yo estaba leyendo aquí unas últimas encuestas donde el gobierno nacional el gobierno de daniel no boa eh la desaprobación va en aumento esto quiere decir que su aprobación está cayendo cree que hay posibilidad de que eso se revierta cómo ve esa situación eh para las elecciones ya del dos mil veinticinco a ver eh en este momento el estudio de opinión que se realizó que es más profundo que una una encuesta las encuestas y sobre todo las que se hacen muchas veces acá en el país giran alrededor de coyunturas el estudio de opinión que sobre el que estamos hablando que es un estudio realizado por por IMASEM que es una empresa que tiene presencia iberoamericana más de 30 años de experiencia en esto es un estudio de eh a profundidad que se viene realizando al menos en los últimos cuatro o cinco años aquí en el país si no me equivoco y cada dos meses elabora eh una una proyección contrasta eh la 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 data obtenida en anteriores investigaciones porque la FAN no es estaba en titulares de prensa eh ni generar corrientes de opinión ni que le contrate algún candidato el interés de es de 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 estos estos estudios de opinión es entender porque sociedades como la nuestra piensan como piensan actúan como actúan eh y los gobiernos hacen lo que hacen eh y y en medio de un contexto que cada vez es más es más complicado más atomizado y fragmentado en el caso de Daniel Novoa efectivamente esta encuesta se realizó a mil quinientas personas es eh entre el seis y el once de julio y eh eh la caída de la popularidad y la credibilidad de Daniel Novoa es del sesenta punto seis por ciento es decir él tiene una credibilidad todavía y una aprobación del treinta y nueve punto cuatro por ciento en el país si es posible que eso se revierta depende de cómo maneje el gobierno eh algunas cosas por ejemplo la crisis económica el gobierno está manejando la crisis económica abriendo huecos para tapar otros ¿Cómo lo hace? Generando más deuda tenemos una deuda en los últimos seis o siete años una deuda pública se duplicó y actualmente es supera los ochenta mil millones de dólares no eh se sigue endeudando con el fondo monetario internacional para obtener un respiro de poder pagar sueldos poder cumplir con ciertas obligaciones inmediatas pero igual dedica presupuesto para campañas publicitarias ¿No? Cuando ese presupuesto bien podría podría ser redirigido hacia temáticas mucho más sensibles como la misma contención del crimen organizado porque se incrementó el IVA al quince por ciento sobre eh y se nos dijo en la publicidad del gobierno que era para fortalecer a las fuerzas armadas y a la policía que están combatiendo denodadamente el crimen y la delincuencia pero lo que hubo en realidad detrás de eso ya todos lo sabemos fue una de las los condicionamientos del fondo monetario internacional eh ¿Qué va? ¿Cómo va? ¿Qué va a ser el el presidente también políticamente? ¿Cuáles van a ser las alianzas que pueda forjar desde un ejecutivo tan golpeado pero que todavía tiene poder? Porque estar en la presidencia es una es es una cosa que realmente puede facilitar muchos eh enclaves en territorio a través precisamente del manejo presupuestario discrecional es esa una de las razones por las cuales se vetó la la ley aprobada por la asamblea que reformaba la discrecionalidad en la entrega de los recursos que que le corresponden constitucionalmente a los municipios a los gobiernos locales eh y la vetó el gobierno de Daniel Novoa y lo está diciendo un quiteño al que muy muy fácilmente le pueden decir vaya hay ahora hay quiteños que ya no son centralistas nunca fuimos centralistas los gobiernos eran centralistas la ley aprobada por el por la asamblea nacional era entre otras razones permitía terminar con esa presión con ese chantaje que desde hace décadas se realizan desde los ejecutivos hacia los gobiernos locales para el manejo discrecional de de las finanzas que va a hacer con los sectores estratégicos Romina Alcides Andrés que va a hacer con nuestros sectores estratégicos es una vergüenza que después de haber pagado 12 millones por hora en los apagones de este año los ecuatorianos no el gobierno porque esa no es plata del gobierno es plata de los ecuatorianos recién estén eh esperando que llegue la famosa barcaza de Turquía que aparentemente está anclada en Panamá porque espera ciertas condiciones para venir al Ecuador y que se formalice un contrato que además está cargado de sospechas en su en su proceso administrativo de selección y de parte del nuevo ministro de energía se diga nosotros no tenemos apuro apuren que venga la barcaza pese a que sabemos que el estiaje que viene es más fuerte que el que acabamos de pasar no tenemos apuro porque recién estamos tendiendo la línea de conexión con la barcaza o sea sectores estratégicos como la energía que vamos a hacer con los sectores estratégicos que giran alrededor del transporte que giran alrededor de las telecomunicaciones que giran alrededor del medio ambiente cómo los vamos a precautelar cómo vamos a precautelar la soberanía del estado ecuatoriano representado por un gobierno para que no vengan inversiones contaminadas al país para que no vengan inversiones a cuenta de que necesitamos desesperadamente recursos para ganar las elecciones por ejemplo y luego de que ganen las elecciones para gobernar y que contaminen zonas completas como han contaminado el NAPO con la extracción minera ilegal y ahora abrimos las puertas para que vengan mineras desde Canadá y de otros países por cuatro mil millones de dólares que no logran que no logran venir debido a la inseguridad jurídica que reina en este país y a la ingobernabilidad de este país es eso y muchos otros desafíos como el de la propia gobernabilidad y que no le surja un candidato que le pueda hacer calor correcto gustavo te agradecemos mucho por haber estado con nosotros lamentablemente el tiempo no nos da más porque temas como el que estamos tratando es para ampliarse un poco más en el tiempo te ofrezco en las próximas emisiones de punto de vista invitarte para seguir analizando todos estos temas que tienen que ver con el andamieje político del país te agradecemos mucho gustavo gracias a ustedes siempre muchas gracias a ustedes así como bien andrés siento esta radio discusera como mi casa y a la audiencia que ustedes los escucha como mi familia también correcto ha sido pues el doctor gustavo ish consultor político que ha estado con nosotros y claro ya cuando son las 10 de la mañana 40 minutos terminamos el programa punto de vista a través de radio talaya